Mi nombre es Nikitza Chávez y estoy encargada de la gerencia legal de Perú Petro. Mi principal motivación es que a través del área donde trabajo, puedo tener y generar un impacto positivo en la sociedad. Tengo dos retos. El primero es, actualmente soy mamá de una niña de casi cuatro años y otra bebé de cinco meses. Y uno de mis principales retos es poder conseguir tener ese balance entre lo profesional y lo familiar. Poder ser mamá y también desempeñarme bien en el trabajo en el que estoy. Y otro reto es poder ayudar a visibilizar a más mujeres y desde la posición en la que estoy, y poder ayudar a otras mujeres a que puedan tener mejores posiciones. Bueno, algo bueno que me ha pasado a nivel laboral es que mi último cambio de trabajo fue gracias a la ayuda de dos mujeres. Y eso me demuestra lo mucho que podemos hacer nosotras unidas y juntas. Y lo bueno que puede pasar si nos ayudamos entre nosotras. Lo que yo les aconsejaría a las mujeres que quieren trabajar o ingresar al sector extractivo es que sepan que sí se puede, que no se rindan y que busquen redes de apoyo, busquen a otras mujeres que entre nosotras juntas podemos lograr lo que nos proponemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!